Para la fase 2 de protección y movimiento activo protegido, los objetivos serán restaurar gradualmente el ROM pasivo completo y empezar la activación del rango de movimiento activo, disminuir el dolor y la inflamación y ya empezamos con ejercicios que tienen que ver con esa contracción isotónica. De igual manera, para facilitar la movilización artrocinemática podemos implementar estrategias de movilizaciones manuales, como las movilizaciones articulares de Caterbull, recordarles que las movilizaciones articulares del Caterbull buscan restaurar esa artrocinemática en la articulación, se compone de 4 grados, grado 1 y grado 2 que es la fase primaria donde podemos empezarlas a aplicar, en esta fase 2 de protección que tiene que ver con disminución y edema y también favorecer ese movimiento articular. Y el grado 3 y grado 4 que ya tendrá que ver con el rango completo del movimiento. La movilización de Caterbull está basada bajo la ley con cabo convexo, que lo que habla es que si vamos a movilizar el segmento convejo, lo que vamos a buscar es ir en sentido contrario al movimiento osteocinemático y si lo que movilizamos es el lado cóncavo, va al mismo sentido del movimiento osteocinemático. Para este entonces vamos a ubicar al paciente para facilitar la abducción. En la abducción lo que sucede en la cabeza humeral es que va hacia anterior y hacia lateral y eso es lo que vamos a favorecer. Fijamos en este caso la cavidad glenoidea con nuestra mano y lo que vamos a buscar es ese desliciamiento interno empujando la cabeza hacia anterior y hacia afuera. Un grado 1, un grado 2 ya corresponde a mayor desplazamiento para facilitar este movimiento. Los ejercicios de carga pueden empezar con carga de 1 o 2 libras y lo que vamos a pedir es ese rango activo de rotación externa, pero lo que vamos a enfocarnos aquí es en principio que el paciente no empiece a hacer el trabajo desde la cintura dorsal o cintura cervical escapular, sino que sea propiamente de este grupo focal muscular que estamos buscando, que en este caso serían los rotadores del manguito del rotador. La transición va a ser de 5 segundos y el descenso va a ser mucho más rápido para evitar contracciones excéntricas que responden a una carga más elevada para esta fase. El siguiente pueden ser todos los trabajos de estabilización escapular, ya contra gravedad y para eso los podemos ubicar en decúbito prono. Lo que pedimos en principio es que la articulación se encuentre en rotación neutra o interna, para eso empezamos con la famosa I, que es permitir que levante desde la escápula, desde el movimiento escapular, levante los brazos y los pulgares deben mirar hacia abajo. Perfecto, es un ejercicio también, lo vamos a hacer en 5 segundos en ascenso y el descenso va a ser rápido, 5 minutos y buscamos es la estabilización o el ejercicio a nivel escapular de los romboides y las fibras del trapecio, fibras trapecio en medias. De igual manera le pedimos ya 90, cuidando igual la rotación, pidiendo que los pulgares se encuentren abajo y hacemos el ascenso para activación del elevador de la escápula, concentrándonos. Es importante en que el paciente no haga actividad del ascenso del hombro, siempre el hombro tiene que estar en esta posición, es un trabajo de los músculos estabilizadores de escápula. Y dificulta ahí más el movimiento, perfecto. Y podemos ubicar ya a 120 grados sin rotación, eso es, y lo que pedimos es igual, favorecer los movimientos de retracción escapular. Perfecto. Estos ejercicios lo ideal es que más que sean de fases de inervación recíproca o que tenga que ver con esas contracciones isotónicas, es mejor de mantenimiento, contracciones isométricas de mantenimiento de 10 a 15 segundos. De igual forma en esta fase 2 vamos a empezar con rangos activos completos y todos los ejercicios que tienen que ver con cadena cinética cerrada. Pueden darse cuenta que en este lo que vamos a realizar es que el paciente desde el trabajo de estabilización escapular, es decir, que las escápulas estén descendidas, encuentren abajo, vamos a empezar a hacer los desplazamientos para alcanzar una tarea funcional, en este caso los conos. Entonces favorecemos la abducción, perfecto, la flexión y la aducción. De igual manera podemos trabajar lo que tiene que ver ya el push up, pero sin carga, sin autocarga, cuidando igual todo lo que tiene que ver con la estabilización escapular, entonces le pedimos que descienda los hombros exactamente, esa corrección estuvo bien y volver, los codos no pueden irse a una progresión de afuera, sino que también tienen que mantenerse ahí y la transición de este ejercicio va a ser de 5 segundos más lento hacia la pared y regresa. Para ir en un principio podemos hacer que la persona esté completamente vertical, pero después aumentar los grados de inclinación diagonal del cuerpo y así también estamos facilitando que la carga sea mayor de la cintura escapular. La fase 3 y 4 ya corresponde al fortalecimiento avanzado de la articulación o del complejo del hombro y el retorno a todas las actividades de la vida diaria. Para eso la estabilidad dinámica que tenemos que brindar en la articulación glenomeral y escapulotorásica dependerá también de la fuerza a la cual los ejercicios que vamos a utilizar de fuerza y todos los implementos que tienen que ver con levantamiento de carga. Una estrategia importante puede ser facilitación neuromuscular proprioceptiva de miembro superior con las diagonales de 2 y nos vamos a hacer énfasis en el movimiento de flexión a extensión, entonces posicionamos brazo, le pedimos que arriba dedos y mano, gira brazo, arriba y adentro, esto es de extensión a flexión, entonces eso lo podemos hacer rápido y nos enfocamos en el patrón de flexión a extensión que sería abajo dedos y manos, gira brazo, abajo y adentro, adentro, adentro y lo hacemos de una manera, en un patrón de desaceleración para facilitar esa carga excéntrica de todos los músculos que tienen que ver con la abducción y rotación externa de hombro. Podríamos también combinarlos con diagonales simétricas bilaterales con los miembros superiores. Perfecto, otra estrategia que podría hacer, ya son todos los ejercicios que tienen que ver con el remo, con resistencia, entonces le pedimos al paciente que siempre trabajando desde la estabilización escapular, entonces que se retire, hacemos la resistencia y lo que pedimos es que lleve los brazos primero a 90 grados de abducción y que quede en posición neutra, perfecto, y en esta zona, permitiendo la estabilización escapular que haga descenso de escápula, pero los codos a 90 grados, exactamente, vamos a facilitar la rotación externa de hombro y despacio en todo el recorrido del movimiento. Estas cargas isotónicas, si las vamos a controlar, permitiendo, y si se dan cuenta, empieza a hacer ascenso de escápula, entonces concentrarnos en que la escápula esté en descenso y los codos a 90 grados. Las repeticiones pueden iniciar de 3 series con 8 repeticiones y progresarlo a 15. Y todo el ejercicio que tiene que ver con la actividad propiosectiva y neuromuscular, con soporte de carga, para eso lo que podríamos hacer es trabajo desde el core, soportando miembros superiores en una base inestable, y en un principio el ejercicio puede ser solo mantener la posición, y favorecer los movimientos de descarga de peso progresivo y también llevando la base inestable hacia anterior y posterior y hacia medio lateral. Si es muy fuerte el ejercicio en un principio, si produce dolor, podemos cambiarlo con las rodillas, pero la progresión del ejercicio sería la misma posición y ya facilitando el push-up. Sin permitir que los codos se dirijan hacia afuera, sino que mantengan esa posición, ese eje neutral. Perfecto. Y cuidando la escápula que no trabaje de manera sincrónica con el movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!